... Bien, yo creo que hay movimiento ya y tenemos en la casa a Palito que está entrando en este momento al estudio D del Mundo en Maipú 555 que es tu casa, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y las cámaras de Canal 7 registrando para la primera de la noche este momento tan lindo porque Palito hace tiempo que no está con nosotros y mientras charlamos un ratito y preparamos el programa, ya Palito canta La Pulpera de Santa Lucía. Palo, este es un programa, saludá, perdón, a la gente de Buenos Aires de arriba o abajo. Bueno, muy buenas tardes y estoy muy contento de saludarte, saludar a toda la gente de Radio del Mundo y me siento muy feliz de encontrarme aquí. Bueno, y mientras tanto, como esto es un programa de Buenos Aires, vas a cantar La Pulpera de Santa Lucía, que es una cosa muy de Buenos Aires, Barracas, la calle larga de Montes de Oca. ¿Sabés que el otro día conté la anécdota de La Pulpera? Hija de un señor unitario que tuvo que exilarse, rubia de ojos celestes, queda a cargo de un pulpero de la calle Montes de Oca. Ahí se enamora de ella un federal y también un unitario. Nadie sabe que es la hija, todo el mundo cree que es la hija del pulpero y es la hija de un unitario exilado en Montevideo. Es una historia... Curiosa, ¿no? Curiosa historia, ¿no? Claro, Héctor Pedro Blomberg hace esta canción que uno nunca sabe si es verdad o mentira, pero como el arte es realmente mucho más verdad que la realidad a veces, el arte popular sobre todo, que crea leyendas que después se convierten en historia, entonces La Pulpera de Santa Lucía es todo esto que cantó Héctor Pedro Blomberg. Yo después te voy a contar cómo fue, cómo yo me inspiré para grabarlo, cómo se me ocurrió la idea para grabar esta canción. La Pulpera de Santa Lucía. La Pulpera de Santa Lucía.